¡Ay, qué ver, eh! Tanto, tanto esperar. La final de operación, fin de curso, a ver quién consigue llevarse el viaje. Y van y empatan. Sé que tenemos una mala suerte, pero bueno, el desempate lo haremos el viernes. A ver, un momento, un momento, un momento. ¿Cómo que mala suerte? Mala suerte para nada, todo lo contrario. No se lo están poniendo fácil ninguno de los dos. Vamos a subir el listo, vamos a poner lo más difícil para la gran final de desempate el próximo viernes. ¿El próximo viernes es? Sí, sí, pasado mañana. Sí, porque están los pueblos diciendo, otra vez, que no vayan a empatar. Yo creo que ya... No, no, no. Que es que no es fácil. Los dos institutos quieren conseguir ese fantástico premio, ese viaje de fin de curso. Y nada, han vuelto a empatar. ¡Ay, qué bien es! Este día te ha encantado, Cristina. Sí. Con María Vidal aquí, eh. Has estado... Vamos, hoy no duermes, eh. Acaríciame, marécame la piel, pero beso, beso. Qué bonito. Qué bonito. Qué me gusta, María Vidal. Y ustedes la pueden ver, eh. En Aspandé, en el próximo viernes, en Villa Padierna, a partir de las ocho y media. Tienen que llamar, reservar. Una cena, cóctel fantástico. El sitio estupendo. Se lo van a disfrutar. Y además, lo que ha dicho ella, espectáculo, lo va a llevar completo, completo, ¿eh? No, no. Cantar cuatro canciones. No, no. Como un artista, todo ahí estupendo. Tú fíjate, vamos a hablar de Aspandem. O mejor, vamos a ver el vivero de Aspandem, porque allí ha estado nuestro compañero Juan Macazorla. Así que si necesitáis plantas, ¿queréis darle un toque verde a vuestra vida? Ayudad a Aspandem y mirad el vivero. Muy buenas tardes, chicos. Me encuentro en el Centro Ocupacional Vivero de Aspandem, situado en Nueva Andalucía. Junto a su directora, la directora del Centro Ocupacional, Fina Aguilar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues hemos decidido esta tarde desplazarnos hasta aquí para conocer un poco la actividad que tenéis en el Centro Ocupacional Vivero de Aspandem. Cuéntame un poquito, ¿cómo ha nacido este vivero? ¿Qué entidades os han ayudado para llevar a cabo este proyecto? Bueno, pues el vivero de Aspandem tiene una trayectoria tan larga como la existencia de Aspandem. Fue de las primeras actividades que se empezaron a realizar en Aspandem, en las primitivas instalaciones que teníamos en Charibel. De ahí, el vivero se trasladó a Nueva Andalucía. Te estoy hablando del año 95, cuando empezó más o menos la actividad de vivero. En 95, 96, en Nueva Andalucía. He estado durante bastantes años en otras instalaciones que teníamos bastante más precarias que esta, en esta misma zona, un poco más abajo. Y desde hace un par de años, más o menos, estamos en estas nuevas instalaciones. Para estar aquí, contamos con diferentes formas de ayuda. Entre otras, del Ayuntamiento de Marbella, pues que es el que nos hace la concesión del terreno, de entidades colaboradoras que han ayudado a la construcción de estas instalaciones, de todos los invernaderos y los edificios que hay dentro de este vivero. Y aparte de eso, pues nosotros tenemos en el Centro Ocupacional ahora mismo 26 chicos, concertados por la Fundación Andaluza de Servicios Sociales, que tienen su actividad ocupacional aquí durante toda la semana, de lunes a viernes. Imagino que una vez que el proyecto se ha realizado, que el proyecto se ha llevado a cabo, que estaréis súper contentos. ¿No es así? Bueno, estas instalaciones son para estar contentos. La calidad de servicio que se le puede dar aquí a los chicos es muy buena, porque son unas instalaciones muy nuevas, muy adecuadas. Aparte de todo eso, las tareas que se realizan aquí son muy gratificantes, porque plantar algo y verlo de crecer para los chicos es muy gratificante. Ellos ven su trabajo, cómo va evolucionando, cómo va saliendo. Participan en toda la cadena de tareas, porque también luego ellos participan. Nosotros salimos a llevar plantas a clientes y ellos también lo ven. Salen a llevarlo, con lo cual su trabajo es productivo y tiene un fin real dentro de la comunidad. Claro que de una semilla evidentemente nace una planta y es un trabajo que ellos ven, que les motiva, porque lo pueden presenciar. No solo es que lo vean, es que participan en ello. Ellos plantan la plantita y luego la van cuidando. Ellos ayudan a regar, a limpiar, a que la planta se vaya desarrollando. Así que van viendo todo el proceso. ¿En qué departamento se divide el centro? Este vivero ahora mismo alberga dentro tres tipos de servicios diferentes. Está por una parte del centro ocupacional, parte de los chicos que están en el centro ocupacional los estamos viendo de trabajar aquí. Después, por otro lado, tenemos un convenio con educación, de un programa de garantía social, que están chicos dependientes de educación, que es una horquilla que comprende entre los 16 años más o menos hasta los 20, 21 años, que lo lleva otra compañera mía, Betty Ruiz, que ahora mismo no está aquí delante. Ellos tienen parte de tareas académicas y otras partes de prácticas, que también participan con el resto de chicos de ocupacional en tareas aquí dentro. Y además, tenemos también una parte del Centro Especial de Empleo de Aspandén, que se ocupa de lo que es la tienda de salida exterior, de realizar trabajos para particulares y para comunidades, de llevar productos a diferentes clientes que lo piden, a domicilio y de todo eso. Bueno, entonces, para aquel que lo desee, yo he visto que tenéis una tienda donde ponéis a la venta todos los productos, todas las plantas que elaboráis y la tienda está aquí. ¿Pueden venir los particulares a comprar? Sí, sí, por supuesto. Nosotros tenemos un horario comercial de 9 de la mañana a 7 de la tarde, de lunes a viernes y los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Ahora mismo estamos aquí en el invernadero de producción. Esto es todo lo que producen, todo lo que se ve de fondo y más cosas que no se aprecian ahora mismo de cerca. Todo esto lo ayudan a producir los chicos que están en ocupacional. Y ahora, si queréis, podemos pasar y ver otras partes de zona más comercial. Sí, yo me refería a la zona comercial, que pueden venir cualquier particular, pagar su planta, pagar lo que se quiera llevar, se lo puede llevar perfectamente. Perfectamente. Y tengo entendido también, bueno, tengo entendido, no, me han pasado una información en la que dice que el ayuntamiento ha firmado un convenio con vosotros, donde vosotros le cedéis las plantas al propio ayuntamiento para los jardines. Le vendemos las plantas. Le vendéis las plantas. No sé si el convenio está ya firmado, pero sé que hay un compromiso firme y público de la alcaldesa, María Ángeles Muñoz, que vaya, lo hizo ante cámaras y lo hizo aquí. Y sé que además es su voluntad de llevar a cabo ese convenio. Y nosotros ofrecemos un producto de buena calidad y competitivo en el mercado. Y entonces ella dijo públicamente que, porque está muy comprometida con todo lo que es la promoción de las personas con discapacidad, pues que el ayuntamiento se iba a surtir de todo lo que pudiera de plantas de este vivero. Me imagino que también para las empresas que así lo deseen pueden venir aquí, comprar sus plantas. Sí, sí, sí. Nosotros atendemos tanto a particulares como a empresas de la zona, comunidades de propietarios, hoteles, todo tipo de personas y particulares que quieran venir y tenemos servicio a domicilio de todo el que quiera. Bueno, pues solamente nos queda animar a la gente a que se pase por el vivero de Nueva Andalucía. ¿Nos dices dónde está y cómo ponernos en contacto con vosotros? Sí, nosotros estamos situados en una zona muy céntrica de Nueva Andalucía, junto a la iglesia de Nueva Andalucía, en la calle Benito Pérez Galdós. Y abierto, como ya te digo, en horario comercial de 9 de la mañana a 7 de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados de 10 a 2 de la tarde. Pues, Fina, solamente ya me queda agradecerte el que nos hayas atendido así de bien, el que nos hayas explicado cómo nació el proyecto, las instalaciones y demás. Y a mis compañeros, Cristina, Roberto, nos vemos en el próximo reportaje. Pues nada, Juanma, muchas gracias. Nos ha encantado, ¿eh? Nos ha encantado. Por cierto, que hay un montón de plantitas, un montón de macetas, que a ver si también este veranito nosotros decoramos nuestro patio, porque enseguida ya vamos, la semana que viene, Cristina, te anuncia el programa de feria. Sí, bueno, ya lo sé. Vamos a partir el lunes por la noche, son los fuegos artificiales, y a partir del martes a la una y media es la inauguración de la feria de día. Bueno, pues desde el martes hasta el sábado vamos a estar nosotros todos los días en directo. De 3 a 6. Tú sabes, Roberto, que yo nací con el ARBA incorporado, pero el GPS no lo llevo de serie. Explícale a los espectadores más o menos en qué zona vamos a estar para que vayan a vernos. Pero ya sabéis que estamos en el arroyo de la represa, todos los que queremos disfrutar de la feria, porque este año la feria de día es allí. Bueno, pues nosotros estamos, el museo del bonsai, pues un poquito más abajo. Pues ya que te has enterado... Ahí me estás desplanadita. Ya que te has enterado tan estupendamente, ¿de dónde vamos? Porque no quedamos el martes y me llevas, porque tú sabes que yo no me entero de nuevo. Yo te llevo donde tú llevas. Tú me llevas, ¿no? Claro. Vale, y yo me llevo el traje, tú de gitano no te he visto. No, no, no había taño. Vale, no importa, yo voy a llevar traje de gitana y a ustedes nos encantaría que fuerais a visitarnos. Además vamos a tener una barrita y todo, ¿eh? O sea que pueden tomar de allí un pisco labi, unos pinchitos, unas cositas, ¿vale? Que vamos a estar en las ferias juntos. Creo que va a ser el primer año que tenemos barra. Sí. Otro año tuvimos barra americana. Sí, no, pero no funcionó mucho porque tú sabes, yo eso de dar huertas, no era esto, la barra americana, eso de... Sí, qué sé, cómo lo sabes. De así, de agarrarse así a la barra y dar huertas, ¿no? Yo que estoy fatal de los riñones. Es una cosa, tengo fatal. Y ya después pues vendrá el programita de verano, que ya nos vamos a la calle. ¡Ay, qué emoción! A refrescarnos. Llega el verano, nos quitamos estos focos. Bueno, por lo menos estaremos al aire libre, espero que no llueva. Bueno, y si llueve nosotros nos ponemos con paraguas. Con paraguas. Y si no hacemos un concurso de camisetas mojadas, de chicos, porque yo me he comprado un... Igualdad. No, tengo un hule en mi casa, que lo pongo así por encima y no hay problema. Bueno, que nos vemos mañana, ¿eh? Que lo pasen muy bien, ya saben, que volvemos a encontrarnos aquí mañana a las 7 de la tarde. Y por cierto, también se mandamos un saludo a los oyentes que nos escuchan y que nos ven mañana mediodía, porque a la una y media vuelven a repetir. Es que somos tan estupendos que repiten el programa. ¿Qué te crees? ¡Hala! Que lo pasen bien. Esta garrosa no lo tiene. Adiós. Te diré que ya te gustaría. Gracias por ver el video